A cinco años de su captura, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, será sentenciado este miércoles en Nueva York. El exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha sido juzgado en una corte estadounidense se enfrenta a una pena mínima de 20 años en prisión y una máxima de cadena perpetua. El destino del llamado superpolicía está en manos del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a pasar el resto de su vida tras las rejas. Eso fue en octubre de 2019. ¿Cómo está el ambiente el día de hoy ahí en Brooklyn, Nueva York? Vamos con nuestro compañero Marco Silva, quien se encuentra allá. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Como siempre, un placer saludarte, Pascal. Mucho en la tradición mexicana de formarse afuera de las salas federales para una audiencia se traslada hasta acá, hasta Brooklyn, y nueve horas antes, nueve horas antes, Pascal, ya había reporteros formados para poder entrar a esta sala 10A del Ala Sur, un edificio muy grande con muchísimas salas de audiencia. La de Brian Cogan es una de las más grandes. Se va a llenar seguramente de periodistas, de fiscales también, porque el equipo del Departamento de Justicia, los fiscales, los que acusan a Genaro García Luna, pues la verdad es que han construido un equipo de abogados grande, entonces seguramente hoy estarán muchos aquí presentes, familiares también, para una audiencia que empieza a las 2.30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, que para la naturaleza de estas audiencias, que en realidad ya ni siquiera debería decir la audiencia, es una sentencia, pues la verdad son breves, no duran, según la experiencia de quienes cubren asuntos judiciales federales aquí en Nueva York, no duran más de 60 minutos, donde por supuesto, por derecho, Genaro García Luna puede hablar, puede decir palabras, puede leer una carta, en fin, siempre el juez le pregunta al acusado, a la defensa, a los fiscales, algo que decir, pues los fiscales no tienen nada que decir, porque al ganar todas de los cinco cargos que se le imputaron, los cinco fueron declarados, en los cinco fue declarado como culpable, ellos no van a hablar, y la defensa seguramente va a trasladar esta oportunidad a Genaro García Luna, que nos ha dicho su familia, sí está preparado, sí tiene la intención, tanto que ayer se publicó o se entregó a la corte una carta de puño y letra del propio García Luna, en donde pues básicamente solicita a Clemencia hablando de él, de sus valores, de sus padres, de su familia, su esposa, sus hijos, en fin, una misericordia de última hora que difícilmente va a prosperar porque se han metido un montón de recursos, la reposición del juicio, que cometieron perjurio algunos de los declarantes en su contra, entonces ya es una medida al cuarto para la hora, al cinco para la hora si tú quieres, pero las cosas aquí, pues dispuestas ya para que corra esta audiencia que es la última, hablan de apelaciones, en muy pocos casos una apelación en segunda instancia, en donde ya no está involucrado un jurado popular, hay que recordar que fueron 12 ciudadanos insaculados los que dijeron, sí, él es culpable de todo esto, una segunda instancia ya es un formato completamente distinto, con especialistas en derecho, más un juicio como lo conocemos en México, pero difícilmente podrán darle palo a esto que ya se dictó desde febrero del año pasado y que el día de hoy se completa, insisto, en una audiencia en la que por ahí ya se ven afuera de la corte, Pascal, porque yo estoy entrando y saliendo del edificio, dos, tres, cuatro, cinco manifestantes que de alguna manera están, digamos, estamos celebrando el que vayan a darle o que le puedan dar cadena perpetua a García Luna, gente que anda cargando viniles con la foto de García Luna, saludándola entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y teniendo comentarios malos para los dos, pocos todavía no parece que se vayan a reunir más como aquel febrero del 2023, pero pues así las cosas, es el día de García Luna y hoy este caso, este juicio termina sí o sí, Pascal. Marco, nos quedan un par de minutos para preguntarte, yo sé que es difícil la respuesta, pero quizá por lo que has podido platicar con fuentes, a lo mejor algún atisbo de predicción se puede hacer, ¿crees que la carta que entregó ayer tendrá, incidirá en la decisión del juez Kogan? No, no lo creo, Pascal, no lo creo, la verdad es que, como te digo, es un juez que está muy relacionado ya con casos de tráfico de drogas en México, ya comentabas lo del Chapo, ahora está lo de Ismael Zambada en sus manos, y pues la verdad es que insisto, cuando todas las herramientas legales y los recursos han sido agotados, pues esta carta no creo honestamente que vaya a tocar el corazón del juez. Bueno, tú te quedas para lo de Zambada mañana, ¿verdad? Bueno, el viernes, perdón. Viernes, viernes 11 de la mañana, 9 de la mañana, hora local de México, así que si te interesa, yo feliz de poder platicar contigo. Ah, pues claro que sí, claro que sí, nos dará mucho gusto volver a platicar contigo. Entonces, estamos pendientes, es dos y media de la tarde, la sentencia. Así es, dos y media, cuatro y media aquí, que ya es la hora final, es el cierre prácticamente de la corte, también por eso infiero que va a ser una sentencia muy rápida, Pascal. Muy rápida, Marco, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Otro para ti, gracias a ustedes. Gracias, Marco Silva, desde Nueva York. Pues usted podrá informarse a través de imagen, también estará al aire Paco Sea cuando esto suceda, así que informes a través de imagen, finalmente, cuál fue la sentencia que recibió.